Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Antes que nada aquí he pedido disculpas porque sé que llevo muchísimo tiempo sin subir vídeo cuando ya habíamos tomado una dinámica buena, pero bueno, esto la verdad que para los que llevéis tiempo en el canal ya sabéis que es una tónica habitual. Así que para poder compensároslos, atento a este final de año porque más allá de acabar el año en condiciones, haciendo mucha bicicleta, que ahora os lo voy a contar, pues también me he propuesto hacer, pues voy a intentar hacer, mejor dicho, un vídeo diario de aquí hasta el 7 de enero que se llama Vlogmas, o sea, Christmas más Vlogs, Vlogmas. Así que nada, ya acabó ya la ruta del día de hoy, hoy día de Navidad, 25 de diciembre, que antes que incluso abrir los regalos, que nosotros celebramos más reyes, pues fijaros lo que ha caído, no sé si lo veréis allí, pero bueno, han caído ya 100 kilómetros y esto sumado a lo de ayer, que ya ayer empezó el Festive 500, ya sabéis que es un reto que organiza una marca de ropa que consiste en acumular 500 kilómetros desde el 24 hasta final de año, pues entre lo de ayer y lo de hoy, ya llevamos medio reto cumplido, porque la verdad es que llevaba como 3 años queriendo hacerlo y nunca conseguía sumar los kilómetros suficientes, pero este año, señores, vamos por el buen camino, porque como ya sabéis hemos pillado una buena grupeta aquí en la zona de Cantabria, muy buena gente, y con esto la verdad es que sumas muchos kilómetros muy rápidos y la verdad es que se pasan volando. Así que, dicho esto, os dejo con unos planos de la salida de hoy, que os vamos a contar también un secreto. Mira, ha sido el único momento que se ha puesto todo delante nuestro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es una cosa que digo yo La gente que para entrenar Un día de Navidad lleva barritas y geles No es de fiar Y estos van con barritas y geles Así que ojo Muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿Pero cómo hacéis para hacer salidas de este calibre? Ciento y pico kilómetros a medida de 31 con casi mil metros de desnivel Pues el truco señores es subir el vatioquilo ¿Y cómo subimos aquí en esta grupeta el vatioquilo? Pues muy sencillo, a base de rosquillas O sea, porque de hecho, no sé si me seguís en Instagram o no Pero incluso en esta baguna de ya lo he puesto Nos hacemos llamar la grupeta rosquillera ¿Por qué? Porque la mayoría de veces cuando tiramos hacia la zona de Bárcena Mayor Palombera, Valle, Cabuérniga Un poco toda esa zona Pues solemos aprovechar cuando está abierto Que no siempre Pues solemos aprovechar para parar en Montea Y pues Paco de Montea siempre nos tiene preparadas unas rosquillas Para echar con el café Y hoy han sido rosquillas más polvorones Y yo creo que este Junto con realmente rodearte con gente que anda bastante Y que tiene esa pasión y esa motivación por andar en bici Es lo que hace que suba el vatioquilo O sea, yo este año No había conseguido tener como unos entrenamientos regulares No conseguía empalmar más de tres días seguidos Pues también por tema de trabajo Pero la verdad es que cuando tienes una grupeta así Que ya sabes que siempre va a haber alguien dispuesto a salir Y todo eso, pues ayuda mucho Así que lo dicho Con la tontería Llevamos ya en estos dos últimos días 256 kilómetros Que se dice rápido Y lo que viene de aquí en adelante Además tengo ganas de acabar la actividad Que ahora cuando llegue a casa os sigo hablando Porque creo, creo, no estoy seguro Que he podido llevar uno de los segmentos más rápidos Y disputados de esta zona Uno de los más transitados Que sin ir más lejos El que tenía el COM Era el Chava Chava Angulo Que este año estará corriendo en la Fundación Euskadi Que yo también corrí con él en cadetes Son juveniles Creo que coincidimos también Así que lo dicho Vamos ahora para casa Que también es día de Navidad Y hay que hacer la comida Preparar, comer y todo eso Ducharnos Y a disfrutar del día en familia Aunque también voy a tener que editar este vídeo Para que lo podáis ver Así que ahora os veo en casa Oye gente Se nos han adelantado Fijaos aquí El festín de bicicletas que hay ¿Por qué no tienen respeto? Porque ese sitio es nuestro Ah amigo, vale, vale Ahora os voy a enseñar las rosquillas Esperar Igual no hay No están las rosquillas No están las rosquillas Que yo vengo a enseñarlas Allí está Pero no hay Esto no hay, ¿no? Ah, te voy a enseñarlas cuando estén Esta no hay Pero es que es que ya estáis ya recaneando Mira, mira, mira Bueno, pues ya estamos en casa Al final se me dio un poco el santo al cielo O sea, son las 8 y 25 Y estoy ahora acabando de editar el vídeo Que aquí lo tenéis Ahí lo veis Estoy acabando de editar el vídeo Y el caso es que al final Ya os lo he dicho en el propio vídeo O sea, llevo ya 3 días Metiendo semejante paliza al cuerpo Que también necesitaba descansar Entonces, pues bueno Ha caído una siesta sin querer Así que lo dicho Ya veis O sea, en sí el vídeo No sé si alguno estaba esperando Que fuera esto una cosa didáctica y tal O sea, lo quería afrontar un poco con ese título Porque yo creo que la importancia No está tanto en el obsesionarse En hay que hacer estas series Hay que andar tanto Sino en tener Es sobre todo lo más importante Es la motivación El tener esas ganas Ese ímpetu de querer salir Lo que os decía antes Hace unos segundos Y es lo que a mí personalmente Me está sirviendo Porque el otro día también Fui con Eneco Con Irene Y más gente y tal Pues andar en bici Y subiendo un puerto Un poco Haciendo como un pequeño test No fue un test de FTP al uso Pero haciendo un pequeño test Marqué mi segundo mejor registro De histórico En cuanto a potencia Desde que llevo, ya sabéis Los pedales Es favero Entonces esto quiere decir Que bueno Las cosas están yendo por el buen camino Según el Strava Summit Ahora mismo estoy en mi mejor estado de forma De todo el año Lo cual no era difícil Porque como os he dicho también No estaba entrenando prácticamente nada Y si a esto le sumamos Pues que aquí tengo un grupeta Que estoy saliendo mucho A entrenar en el exterior Y que Los que me seguís en Instagram Ya lo habéis visto tenemos novedades en casa pero esto lo tendréis que esperar para otro vídeo pues la verdad es que las cosas van por el buen camino y este año además viene un reto gordo que os lo explicaré mañana y si queréis también que os hable un poco de que es esto de aquí, que muchos ya lo sabéis o si queréis que os lo enseñe más en profundidad pues también me lo dejáis en los comentarios así que lo dicho con este setup tan fantástico la meta, con sus pedales, con todo pues voy a despedir aquí el vídeo para acabar de editarlo y como os he dicho antes, nos vemos mañana en un nuevo vídeo porque de aquí hasta el día 7 voy a intentar no lo prometo, no lo aseguro, ya sabéis como funciono que tengáis un vídeo diario, así que dicho esto chicos, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales ah por cierto, que os había dicho que al llegar a casa os iba a decir a ver si había hecho el cómo o no pues bueno, el resumen es que no, pero si queréis ver cómo lo estaba intentando y cuál era mi nerviosismo entre comillas, que es una chorrada antes de afrontarlo Adrián también ha subido un vídeo del día de hoy que os lo dejo aquí también aquí abajo por si queréis ir a echarle un vistazo y él lo centra más desde el punto de vista de en navidades también un periodo de carga porque como está preparando el campeonato de España que tiene el día 12 de enero pues la verdad que también se está chuchando bastante así que ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales Chau, chau, chau chau, chau y chau chau Gracias.